Mujeres emprendedoras reciben capacitación para continuar creciendo laboralmente. Este miércoles 21 de agosto, en dependencias de la Corporación de Desarrollo Social de Wynn, se realizó la ceremonia de certificación del curso Mejorando Mi Negocio, que benefició a 17 mujeres emprendedoras de la comunidad. La capacitación fue dictada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, junto a la Oficina de Fomento Productivo de Wynn y la colaboración de la Corporación de Desarrollo Social Comunal, entidades que apoyaron a las mujeres en su camino hacia la consolidación de sus emprendimientos. El emprendimiento es una labor que requiere de disciplina y constancia diaria, que con el apoyo de entidades de gobierno y municipales puede lograr en quien se lo propone ser una fuente segura y constante de ingresos. Me gustó bastante, lo último que nos hizo Cercotec también, nos ofreció saber, por ejemplo, qué es lo que es hacer un eslogan, eso es lo que yo comentaba con mis compañeras, que me encantó lo último, agradecer a toda la fundación en general, que nunca había yo para salir, para emprender, para salir adelante, fue lo mejor que me pudo haber pasado, o sea, digo, la oportunidad que me dieron, que yo justo me iba a acercar a PRODEMU y va que la monitora me llama y me ofrece el curso, y al tiro, opté por aceptar. La directora provincial de PRODEMU recalcó que la concreción de esta capacitación se debe al trabajo conjunto con la municipalidad de Buin. El trabajo conjunto yo lo alabo, lo felicito y agradezco, porque de verdad no hay cabida que se realice algo bien si no tenemos el apoyo de todas las autoridades comunales, no podemos realizar un trabajo bien hecho si no tenemos el mismo objetivo común y tratar en el fondo que lo que nos mueve a nosotros es mejorar la calidad de vida de las mujeres, y siento que la municipalidad y todas las instituciones públicas están en el mismo camino y no podemos concebir un programa sin su apoyo, o sea, absolutamente necesario. De esta forma, 17 mujeres que participaron del curso Mejorando Mi Negocio salen hoy fortalecidas en sus aprendizajes, con las herramientas y sobre todo el ímpetu para concretar sus metas. ¡Gracias!